Un calendario es un sistema que fija el principio, la longitud y las divisiones del año y pone en orden estas divisiones. Ayuda a ubicar sucesos pasados y programar los futuros. Sin embargo, al ver una línea de tiempo puede que nos preguntemos, ¿qué significan las abreviaturas AC y DC? ¿Por qué algunos años se cuentan hacia adelante y otros hacia atrás? ¿Y dónde está el año cero? Descubrí eso y mucho más en este video. Pero antes, la pregunta duques. ¿Cuál es el calendario más utilizado actualmente en el mundo? ¿El calendario juliano? ¿El calendario gregoriano? ¿O el calendario lunar? ¿Te animas a responder antes de ver el video? Y quédate hasta el final para ver si acertaste. A principios del siglo VI, el Papa Juan I comisionó a un monje de nombre Dionisio para que ideara un método de cálculo a fin de establecer la fecha oficial de la Pascua. Calculó el tiempo hacia atrás, más allá de la muerte de Jesús, hasta lo que él supuso que fue el año del nacimiento de Jesús. Luego, numeró los años hacia adelante desde esa fecha y llamó a ese periodo en el año del Señor, es decir, después de Cristo. Aunque Dionisio solo pretendía calcular la fecha de la Pascua todos los años, introdujo inadvertidamente la costumbre de contar los años a partir del nacimiento de Cristo. A pesar de que la mayoría de los expertos concuerdan en que Jesús no nació en el año que Dionisio marcó, su método cronológico nos permite localizar sucesos en la corriente del tiempo y relacionarlos entre sí. Pero, ¿cuándo nació Jesús realmente? Calculemos. Jesús murió a la edad de 33 años y medios en el tiempo de la Pascua del año 33. Al contar desde ese año hacia atrás 33 años y medio, podemos calcular en qué año nació Jesús. En el año 2 antes de Cristo. De hecho, si Jesús no hubiera muerto, habría tenido 34 años de edad seis meses después de la Pascua. Por lo tanto, es más que lógico que no nació el 25 de diciembre, sino a principios de octubre del año 2 antes de Cristo. Teniendo en cuenta esta información más precisa, entre otros motivos, muchos usan la misma numeración pero con las abreviaturas antes de la era común y era común, para dividir la época actual. El calendario que hoy usamos en la mayor parte del mundo es el calendario gregoriano, un calendario solar que cuenta los años acorde a la posición de la Tierra en su movimiento de traslación en torno al Sol. En 1582, el Papa Gregorio XIII suprimió el calendario juliano, que tenía un error aproximado de 11 minutos más al año que el horario del Sol. Parece poco, pero para la época de Gregorio ya había acumulado 10 días más. Con este cambio, se redujo el desfase anual de un poco más de 11 minutos por año a aproximadamente 26 segundos. Y hasta el día de hoy, aunque no lo mencionemos por nombre, el calendario gregoriano es el que más usamos en todo el mundo. Si ves una línea de tiempo, verás que los sucesos anteriores y posteriores al supuesto año del nacimiento de Jesús se cuentan ascendentemente, y cada era se diferencia con sus respectivas siglas. Y tal vez te hayas preguntado, ¿las personas en la antigüedad contaban los años hacia atrás? Como ya vimos, es obvio que no. En realidad, esta forma de contar los años tiene menos de 400 años de edad, pero es solo una forma de datar sucesos. ¿Y qué podemos decir del año cero? Aunque ya lo vimos en el video de los siglos, te dejo el link en la descripción por si no lo viste. En resumen, podemos decir que los pueblos de la antigüedad, entre ellos los griegos instruidos, los romanos y los judíos, no tenían ningún concepto del cero. Para ellos, todo empezaba a contarse con el uno. De hecho, si vemos los números romanos, no vamos a encontrar ninguna cifra cero. Puesto que los romanos no usaban el número cero, la era común no comenzó en el siglo cero, sino más bien en el siglo primero. Por último, la pregunta duques, ¿cuál es el calendario más utilizado actualmente en el mundo? La respuesta correcta es la B, el calendario gregoriano. ¿Acertaste? Si fue así, déjanos un like y contanos en los comentarios dónde miras vos el calendario. Si te gusta aprender en pocos minutos, mira uno de nuestros vídeos y nos vemos en un próximo capítulo. Por canal duques.